Vienen a jugar los jugadores, vienen a dejarse aquí la vida Se vistan de gatos de la noche por la gran ciudad Vienen con pistolas y cuchillos, con el contrabando sentimental Y huyen de sirenas y de gatitas suicidas Todos atentos al viento y a mi señal Disparen al árbol que mueva sus hojas Sin miedo mi alma no hay más remedio que tú Ni tú, ni tú Vienen a ganar los jugadores por la puerta falsa de salida Hay un trío ceo en cada coche en la avenida Vienen con la sangre en los tobillos, con el contrabando sentimental Y cuando amanece nunca acaba la partida Y todos atentos al viento y a mi señal Disparen al árbol que mueva sus hojas Que si pierdo mi alma no hay más remedio que tú Ni tú, ni tú Aquí están los jugadores de la noche Si jugamos, apostamos siempre a ganar Aquí están los jugadores de toda la eternidad Que nunca se sabe que es perder ganar Suben las apuestas esta noche en la ciudad Y todos atentos al viento y a mi señal Disparen al árbol que mueva sus hojas Que si pierdo mi alma no hay más remedio que tú Aquí están los jugadores de la noche Si jugamos, apostamos siempre a ganar Aquí están los jugadores de la noche Si jugamos, apostamos siempre a ganar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!